¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta la mora, las台as de la herida Y si tienen buena talla prefiero la comida Hoy también si lo quieres saber El burrero de la costa ya quiere comer Hoy también si lo quieres saber El burrero de la costa ya quiere comer Hoy también ya verá, el burrero de la costa come bollín especial Hoy también ya verá, el burrero de la costa come bollín especial Mis primeros amores de mi niño, ya los tuve fue como me ha nacido Y por eso es que soy agradecido, es con ella con mis caprichitos Hoy también si lo quieres saber, el currero de la costa ya quiere comer Hoy también si lo quieres saber, el currero de la costa ya quiere comer Hoy también si lo quieres saber, el currero de la costa con el gallina especial Hoy también si lo quieres saber, el currero de la costa con el gallina especial Hoy también si lo quieres saber, el currero de la costa ya quiere comer El burrero de la costa ya quiere comer Cabal, 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 cabal El burrero de la costa come cochten Total Inspecial Cabal, cabal, cabal El burrero de la costa come coilde Special Cabal, 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 cabal El burrero de la costa come coождения Special ¡Vamos! 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 O amigo, el hijo, hoy lloro por ti, tengo el corazón sufrido, siento que voy a morir. Tengo el corazón sufrido, siento que voy a morir. Yo pescaba contigo al sustento de los dos, yo pescaba contigo al sustento de los dos. Una tormenta de amigos, de divorciación de olor, me sentí tan confundido y abandonado por Dios. Hijo mío, hijo, hoy lloro por ti, hijo mío, hoy lloro por ti. Tengo el corazón sufrido, toda la noche me duele, acompáñenme en el cielo, para que no se lo lleve. Hijo mío, hoy lloro por ti, hijo mío, hoy lloro por ti. En la cienaga de mojo, y que viejo y mi magua, en la cienaga de mojo, y que viejo y mi magua. Se han perdido mi tesoro, y ahí lo llevan a enterrar. No quiero quedarme con tu llor. Mucha Dios, espérame, que voy a entrar. Hijo mío, hoy lloro por ti. Hijo mío, hijo, hoy lloro por ti. Hijo mío, hoy lloro por ti. Tanto criar amigos, tan fuerte como creció. Tanto criar amigos, tan fuerte como creció. A los veinte años cumplidos, mi lucha Dios se me ahogó. Me sentí tan confundido y abandonado por Dios. Hijo mío, hoy lloro por ti. Hijo mío, Hijo mío, y my amiga llora por ti. Hijo mío, que viejo, mi amor lloro por ti. Hijo mío, mi amor lloro por ti. Hijo mío, hydrato por ti. Hijo mío, yo lloro por ti. Sonido. Hijo, hijo mío, hoy lloro por ti, hijo mío, hoy lloro por ti, hijo mío, hoy lloro por ti. Es una pura pretina, al derrubar polla fina, más que hay más que en el vacío, y el burro estaba crecido, y al sacar la flor de punta, le pregunta a la pollina, ¿qué has hecho daño, hijo mío? Había una mujer coqueta, dijo, yo quiero ser esa pollina, va de como el burro atina, disparando su escopeta. Ansiosa se encuentra de esa, añorando rodillón, le palpita el corazón, cuando se encuentra mirando, un hombre así anda buscando, pa' que veré un revolcón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!